El proyecto Juventud Sorden Acción de FASICAM junto con la colaboración de ATELSAM les invita el próximo lunes 27 de junio a las 17 horas a participar en la charla Herramientas para la Gestión Emocional donde se tratarán conceptos como las emociones, el estrés, la ansiedad y su relación con la salud mental. La charla la llevarán a cabo Miriam Villalba y Ariadna Martín Escobar, psicólogas del Programa de Familias de ATELSAM. La charla se llevará a cabo vía Zoom. Si quieres participar envíanos un WhatsApp al 638-863-807, un correo electrónico a la dirección técnica.juventud.fasicam.org o a través de nuestra página web. ¡Anímate a participar!